Una niña de ocho años de edad falleció ahogada, tras caer al río Santa Bárbara a la altura de la parroquia San Antonio en el Cantón Gualaseo. Fue un ahogamiento que ella se fue al río por pasearse y se resbaló. Después de realizar las experiencias de ley, se pudo determinar que la causa de fallecimiento es asfixia por sumersión, como conocemos más comúnmente como ahogada. La niña asistió en compañía de sus hermanos a la convivencia organizada por el grupo de catequesis San Antonio de Gualaseo a la cual pertenecían. Se desconoce el por qué la niña se desprendió del grupo que al parecer se encontraba a 200 metros de los márgenes del río. Como estaba en un programa, dice que ha estado en un programa, en este programa entonces, si realizaban un programa, los niños por jugar se fueron a la orilla y la orilla ha estado crecido, que me dicen. Para Segundo Bonilla, tío de la niña fallecida, estos eventos deben organizarse con los cuidados necesarios y más aún si están cerca del río, que a decir de él, no es la primera vez que cobra vidas humanas. Sabiendo esto, que a dónde se va un sitio peligroso, porque no es la primera vez y son algunas veces que ya se han fallecido, no solo en este tipo de convivencia, sino en muchas otras ocasiones que se han ido y se han sufrido estos percanzos ahí. No sé por qué aquí, no sé, a lo mejor el padre era que él tenía que haber visto al cuerpo de bomberos, a la defensa civil, alguna cosa, los sistemas de rescate para que puedan cuidar a los niños, porque es un sitio peligroso ese ya. Don Segundo efectuó el llamado a ser precavidos, pues ahora fue su sobrina y mañana puede ser otra persona. Yo sí pediría de aquí adelante que se tome un poquito más de precaución, no solamente que eso pasó con un niño, con nuestra familia, pero mañana puede ser con otro. La niña vivía junto a sus dos hermanos y a su madre que padece una enfermedad terminal. Estudiaba en la Escuela Hugo León del Cantón Gualaseo. Adán Cabrera, El Informativo.